el internet es demasiado inmenso para describirlo pero como todo lugar tiene un lado oscuro y no me refiero solamente a la de web exploraremos ese campo en otro vídeo el día de hoy vengo a hablarte de una aplicación para móviles últimamente muchas personas la han estado utilizando debido a la cuarentena que vivimos en todos los países ya que esta aplicación te permite grabar y hacer vídeos divertidos desde tu casa pero esto es sólo la punta del iceberg hoy te hablaré del lado oscuro de esta aplicación es por eso que esta noche te presento top 5 usuarios más bizarros e inquietantes de tick tock número 5 el primer usuario que te presento responde el nombre del otro y lover cabe mencionar que cada uno de los usuarios que te mostraré en este vídeo tienen una manera muy particular de hacer los vídeos tú deducirás si lo hacen por diversión o si están mal de la cabeza o si son amantes de lo extraño o si ocultan algo este usuario a juzgar por las características faciales parece provenir de corea o japón y déjame mencionarte que en este top no podré enseñarte todos los vídeos de cada usuario ni tampoco el audio original de algunos vídeos por motivos de copia te enseñaré los que me parecieron más extraños y queda tu criterio si decides buscarlos por tu cuenta en tick tock sin más preámbulos veamos los vídeos del old tree lover número 4 Swaggy Cool Girl O como se pronuncia Parece ser una chica normal O eso parece Pero no paro de inquietarme Al ver sus grandes ojos Y esa triangular marbilla Al final Tú tienes la última palabra Número 3 El Jardín de los Sueños Fue un programa infantil De origen inglés Que se emitió entre el año 2007 Y 2009 Si bien muchos crecimos Con diferentes personajes Icónicos en nuestra infancia Cuando crecimos Y nos hicimos adultos Nos damos cuenta de muchas cosas Que la pasamos de alto Cuando éramos unos niños El usuario Sexycat122 Es un usuario muy extravagante Su perfil de TikTok Está netamente plasmado En este programa infantil Pero cuando vas descubriendo Los mensajes subliminales De cada video Todo se vuelve Inquietante Otros Pueden decir Está bien Solo es muy fanático De este programa Pero tal vez Todo cambia Cuando vemos Al rostro De este usuario Si tienes algo De criterio Deducción Y razonamiento Sabrás De lo que estoy hablando Veamos Los videos Los videos Los videos Número 2 Traducido, no te extrañaremos. Es un usuario con 9,099 seguidores. Realmente tiene una temática en sus videos. No sabría decirte con exactitud qué clase de programa utiliza para editar su rostro. Se evidencia que para él, lo que hace es muy divertido. Al final, te lo dejo a tu criterio. Número 2 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 si te gustó el vídeo no olvides darle like suscríbete para más contenido como este ayúdame a hacer crecer a esta comunidad si tienes alguna idea para algún vídeo no dudes en hacérmela llegar en alguna de mis tres redes sociales que están en la descripción la música de este vídeo fue ambientada por el compositor lucas king no dudes en visitar su canal este es un nuevo segmento de mi canal dedicado al terror y lo paranormal soy doctor terror y me pregunto visitarás estos usuarios de tick tock que tengas buenas noches